Uy, un minutito Chicos, soy un desgraciado Soy un desgraciado Estaba timbrando la puerta y no lo he escuchado por los cascos Y creo que era la placa de Youtube Estaba el repartidor aquí Y se ha ido, y no me coge el teléfono Poca broma, eh Ha pasado en directo Voy a llamar otra vez a ver Hola, muy buenas Es que me ha pillado justo en el baño Te he ido a abrir y he visto la cámara Y te he llamado y no me lo cogías luego Ah, eres el de... Venga, de acuerdo, pues nada, estoy todavía aquí Joder, muchas gracias, de verdad ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Se viene, chicos! Es mentira Esta caja En esta caja hay una Glock 17 Para secuestrar A vuestras hermanas Me la he pedido Se viene Ya saben Eterno agradecimiento A todos los que apoyan Porque esto es vuestro Esto es vuestro, chicos Vamos a abrirlo poco a poco Vamos a ver qué trae esto Abrimos la caja ¿Y qué nos encontramos? ¿Y qué nos encontramos? ¡Uuuu! ¡La plaquita! Es la plaquita, muchachos Nos trae esto, lo primero Vamos a ir haciendo el unboxing Y vamos a ir comentándolo poco a poco Messi tiene ocho de estos Bla, 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 bla El que sepa inglés ahí lo tiene Prácticamente Congratulations on your subscriber Milestone Contactas a youtubecreator Arroba Tuprima.youtube.es Abrimos la cajita Lo primero que nos viene Es este texto Mucho texto No me lo voy a leer De verdad que sí, hombre Vamos a leerlo Vamos a leerlo un poquito A ver Lo voy traduciendo, ¿vale? Lo voy traduciendo a la vez ¿Te acuerdas de tu primer suscriptor? La verdad que sí Porque fui yo No me escondo Tu número 100 La verdad que sí Porque también fui yo Con las multicuentas O tu suscriptor número 1000 La verdad que también Porque era tu prima Era tu prima La que me empezaba a seguir Tus fans seguramente Te hayan encontrado Mientras buscaban por youtube Mientras se lo dijo un amigo O quizá les ha salido Como vídeos recomendados Yo creo que nos ha salido Bastante como vídeos recomendados Gente, porque mucha gente Ha venido por vídeos recomendados De youtube Así es, así que Recomiéndame más, perro Recomiéndame más Sabemos que tienes Muchas más historias Para compartir con tu comunidad Y sabemos que tus fans No pueden esperar Disfrutar de tu contenido De tu compromiso Y de tu creatividad Así que sigue creando Sigue construyendo No podemos esperar Para ver cuál Será tu próximo paso Cuál será Tu próximo vídeo Estamos aquí Para apoyarte Durante todo este camino Y quién sabe Cuando alcances Tu suscriptor Un millón Te volveremos a escribir Y te diremos ¿Te acuerdas De tu suscriptor Número 100.000? Tuyo sinceramente Antonio Antonio de youtube Muchas gracias Aquí está la placa Aquí está la placa Hostia Huele como un poco A plástico Cuidado Cuidado La plaquita Bamba Aquí está Ahora sí Ahora sí El puto amo El mejor ¿Por qué? Porque lo hice youtube Lo hice youtube ¿Saben qué pone aquí? El mejor El puto amo El rey El mejor creador de fifa Lo pone aquí No me lo estoy inventando yo El que más larga la tiene De todos los pibitos Acá lo pone Acá lo pone El que no sepa inglés Se lo pierde Plaquita de los 100k Acá lo tenemos Te viene con un papelito De estos Que no sé qué más Esto no sé qué es ¿Qué es esto? No sé qué es No sé qué es Pero huele rico Y te viene también Con este papelito ¿Por qué? Porque hay tres placas Esta la de 100.000 Que es la que hemos alcanzado Esta la del millón Y esta la de los 10 millones No vamos a ver Ninguna de estas dos Yo creo Yo creo que no vamos a quedar La de los 100.000 Siempre humilde 200 300.000 400.000 500.000 Ya me parece inalcanzable Pero poquito a poquito Pibes Y esto es lo que viene Ni más Ni menos Esta es la placa ¿Qué pone aquí? Presente tu Samu Galicia For passing 100.000 subscribers Youtube Pibes Antes que nada 100.000 gracias Un millón de gracias A toda la gente Que estáis aquí Cada día Apoyando Vídeos Con los comentarios Con los likes Con todo ¿Por qué? Porque esto Es por vosotros No es por mí Coño mira Se me ve la boca Y ahora nos vamos a poner serios Nos vamos a poner un poquito serios El camino no ha sido fácil Se lo digo de verdad El camino no ha sido fácil Ha sido una constante De ir cambiando De contenido De ir creciendo De no centrarme Tan solo En una cosa Ir probando Ir jugando Ir cambiando Ir innovando ¿Por qué os digo esto? También Porque esta semana Hemos estado subiendo Otros vídeos también variados Al final La gente estaba diciendo No me gusta Esto no está jugando a FIFA Que es lo que juegas ahora Tal Calma FIFA una vez En este canal También era a lo que no hacía También era a lo que no jugaba También era un contenido Que no solía hacer Y también me empezó viendo Poca gente en el FIFA Y también la gente Que venía a los vídeos de FIFA Venía para decir No estás hablando del partido No estás hablando De tal noticia Por favor Samu Estás perdiendo la credibilidad Estás perdiendo tal Ahora te dedicas a jugar Apoyen Contenidos diferentes también Porque Nos va a hacer más grandes Nos va a hacer crecer más Y nos va a hacer disfrutar más A todos de este canal A mí el primero Porque el que me lo tengo que pasar bien Soy yo Si yo no me lo paso bien Pues al final Me voy a acabar cansando de FIFA No voy a jugar más a FIFA Déjenme disfrutar también de otras cositas Apoyen Y tan sencillo como eso Es un momento muy emotivo para mí Esto De verdad Segunda cosa Que quiero decir Como os he dicho Gracias a vosotros Lo segundo Lo más importante Gracias a mí Esperad No digáis Menudo puto flipao Esperad un minuto Gracias a mí ¿Por qué? Porque ha habido muchos momentos de bajón en el canal Ha habido muchos momentos En los que la gente no me veía Ha habido momentos En los que la gente no apoyaba Ha habido momentos En los que también He sentido críticas hacia mí Por ciertos contenidos Que he hecho antes Nada más alejado de la realidad Pues hombre Solo de un poco de actualidad De fútbol y demás Y gracias a mí Por no haberme rendido Por haber seguido subiendo vídeos Por haber seguido apostando Por contenido diferente Por haber creado cosas nuevas Como en el FIFA Como lo que quiero hacer también ahora Jugando a otros juegos Por seguir abriendo el canal Por estar día tras día Tras día Tras día Tras día Horas y horas Y horas Streameando Jugando Editando Haciendo las miniaturas Aprendiendo a editar bien Aprendiendo Photoshop Aprendiendo también A tomarme las críticas También con un poquito Menos De toda la importancia Que les daba antes Pero sobre todo También gracias a la gente Que me decía Que no iba a ningún lado Lo que hacía A la gente Que me ha estado puteando Muchas veces también De que mi contenido Es muy malo A la gente Que ha estado también Por detrás diciendo Este pibe No le ve nadie A esa gente Que según ellos Cuando tenía 100 suscriptores No iba a llegar a los 1000 Cuando tenía 1000 suscriptores No iba a llegar a los 10.000 Cuando tenía 10.000 suscriptores No iba a llegar a los 50.000 No valía para nada Nadie me veía Llegué a los 50.000 Cuando llegué a los 50.000 Nadie me iba a ver No iba a llegar ni de coña A los 100.000 Este año 40.000 suscriptores nuevos De 60 a 100.000 Y placa Yo me puse como objetivo Llegar en diciembre a los 100.000 En el mejor de los casos Yo echaba cuentas Y decía Si seguimos a este ritmo de suscriptores Quizá en diciembre Lo pueda conseguir Y si no lo consigo en diciembre Ya lo conseguiré El año que viene Gracias a esa gente también Que no confió Porque ellos han sido también mi gasolina Para estar aquí Día tras día Esto también quiero que lo veáis para vosotros Nos van a putear mucho en la vida Van a hablar mucho de vosotros Van a decir muchas cosas Agachad la cabeza Y seguid trabajando Puede que no lleguéis a eso Puede que ese momento que buscáis No llegue jamás Pero todo el trabajo que habéis hecho Y todo lo que os habéis esforzado Vale más la pena Que quedarse todo el día sentado Que hacer caso a esa gente Y darles la razón Sin haberlo luchado Por lo menos pibes Quizá no lleguéis a 100 Pero si llegáis a 85 Es mejor que seguir a 0 Luchad Cuanto más os digan que no Cuanto más os puteen Cuanto más os jodan Ahí es donde tenéis que sacar pecho Pibes Una lata vacía Suena más Que una llena Pasa lo mismo con los cerebros Quien tiene el cerebro vacío Está todo el rato puteando Está todo el rato hablando Todo el rato diciendo mamadas Todo el rato hablando del resto Todo el rato hablando por detrás El que tiene la lata llena Habla poco Y trabaja Y trabaja Y trabaja Y trabaja Y trabaja Y al final Llega Al final llega Quizá no es una placa Lo que llega a tu vida Quizá llega otra cosa Llega un empleo Llega un trabajo Llega un objetivo Que te has marcado Quizá el objetivo no llega al 100 Pero llega al 85 Eso es lo importante pibes Día tras día Tras día Tras día Que hablen Que puteen Agacha la cabeza Sonríe Y sigue demostrando Así que dedicado también A todos los que decían Que no iba a llegar a 1000 A todos los que decían Que no iba a llegar a 100 A todos los que decían Que no iba a llegar a 5000 A los que decían Que no iba a llegar a los 10 A los que cuando llegué a los 10 Me dijeron que no llegaba a los 20 A los que cuando llegué a los 20 Me dijeron que jamás llegaría a los 50 A los que cuando llegué a los 50 Me dijeron que jamás los 100.000 Acá tienen la placa también ellos También es vuestra pibes Y por último Se lo quiero agradecer A mi familia Porque les he quitado mucho tiempo Y sobre todo A mi mujer A mi mujer se lo quiero agradecer muchísimo Porque es a la que más tiempo quito Por la que más culpable me siento Por tener este canal Quitándola tanto tiempo Streameando tanto Editando Quedándome en casa No saliendo No haciendo planes muchas veces Para quedarme a editar Para quedarme a jugar Para quedarme A dar contenido aquí para el canal En Twitch En Youtube En todos los lados Para ella ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo Muchas veces He dicho Vámonos Hoy no hago stream Hoy no hago contenido Ha sido ella también La que me ha dicho Hazlo Estás trabajando mucho por ello Adelante Y la que más me ha apoyado Y ya está Eso es Eso es todo lo que os quería decir Pibes A currar Si no llega la del millón Que no llegue Pero a seguir currando Pibes Gracias por la bancada Gracias por los likes Por el apoyo Y aquí seguimos Esta es vuestra Esta frase me marcó la vida Quiero terminar compartiéndola con ustedes Vida antes que muerte Fuerza antes que debilidad Y viaje antes que destino Si cumplen eso Ahí está la felicidad Pibes Música 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 Música